Planeado para que el Papa Francisco lo pudiera admirar por los aires en su paso en helicóptero sobre los terrenos de la expoferia, más de mil voluntarios morelianos hicieron en su honor su retrato viviente de 3.000 metros cuadrados que cumplió las expectativas y se apreció como si se tratara de una monumental obra de arte. En este evento participaron voluntarios morelianos de todas las edades para conseguir dibujar, incluso con sombras, el rostro del jerarca de la Iglesia Católica, quien lo vio desde las alturas en su arribo a esta ciudad capital. Esta idea surgió para darle una bienvenida cálida y se planeó con un mes de anticipación. El proyecto se difundió a través de la radio y televisión de Morelia, así como por redes sociales. La intención del retrato fue hacer algo diferente que no se hubiera visto antes y quedara en la memoria del Papa Francisco y con ello mostrarle la unión y calidez de los morelianos. Notimex